Nos desgastamos como pastillas de jabón Entre las manos nunca nos dimos lo mejor Y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas del amor No me lo callo, escucha atento por favor Ya no te amo, no es decisión echa el vapor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marché Y vas a verte respirando como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No me lo callo, escucha atento por favor Ya no te amo, no es decisión echa el vapor Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marché Y vas a verte respirando como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire Cae en la cuenta que no soy indispensable Es por demás el intentar recuperarme Que ella es cuidarte para quedarme No soy el aire No soy el aire No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marché Y vas a verte respirando como antes No soy el aire 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 No soy el aire